Hola, mi gente bonita. Bienvenidos a mi canal, Alexa López-Holl. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Les cuento que este cuadrito que tengo aquí atrás, ustedes me estuvieron preguntando desde el vídeo anterior que si yo lo había hecho. Les cuento que sí, yo lo hice porque soy una artista, no, no es cierto, no soy ningún artista, al contrario, siento que esa es una de mis debilidades, no soy buena dibujando, me gusta decorar, me gusta pintar, pero en el tema artístico pues como que sí me voy quedando un poquito lenta. Les cuento que este cuadro lo hice ya hace un tiempito, lo hice en esos lugares en los que uno va y lo van guiando mientras uno se toma un vinito, uno puede ir con alguien o puede ir en un grupo de personas grandes a celebrar el cumpleaños. En mi caso yo simplemente lo hice como un espacio de esparcimiento para relajarme, para hacer una actividad nueva. Les cuento que no he tenido la oportunidad de volver, ustedes saben por todo lo que está sucediendo, pero realmente fue un plan que me gustó muchísimo y que espero tener la oportunidad de repetir. Ustedes cuéntenme si sí son artistas, si sí se les da bien todo esto de la pintura y el arte, realmente es algo que respeto muchísimo y admiro mucho las personas que tienen ese talento y lo pueden desarrollar, lo pueden compartir con la humanidad. En mi caso yo creería que no, no, no estoy por el lado de los artistas, lastimosamente. Bueno amigos, antes de continuar con el vídeo de hoy, no quiero que se me olviden mis saludos, porque pues ustedes siempre están dándome mucho cariño y yo siempre lo agradezco muchísimo. En esta ocasión quiero darle las gracias a José Alanis, a Donis Gallardo, a Tanger Asahara, a Gerardo Villa, Antonio Rojas y a Jimmy Mendoza por tomarse el tiempo de editar algunas de mis fotos y pues mostrarme diferentes versiones de mí misma. Amigos, el día de hoy tengo un vídeo que ustedes me recomendaron y que me llama muchísimo la atención, se llama Un día siendo volador de Papantla. Entonces yo sé que yo ya había tenido la oportunidad de ver pues como algo a grandes rasgos en uno de los vídeos que ustedes también me habían dicho, pero no había tenido la oportunidad de ver uno específicamente de ese tema, así que acompáñenme a disfrutar de este vídeo, a ver cómo es un día de los voladores de Papantla. Así de suaves, el día de hoy seremos voladores de Papantla, posiblemente sea el vídeo más arriesgado que he hecho en toda la historia de mi canal y el más arriesgado que haga por siempre. ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? ¡Locos suaves! Estoy súper, súper, súper nervioso el día de hoy, pero todo esto lo hago por ustedes, para entretenerlos. De verdad no saben el miedo que tengo en este momento, porque hoy vamos a realizar uno de los trabajos más hermosos que existen en México. Sí, hoy seremos voladores de Papantla. No saben de verdad el nervio que siento en este momento. Mucha gente de Veracruz ya me ha distinto, ven, ¿por qué no vienes a ser volador? Y yo decía, sí, seguramente va a estar muy fácil, seguramente voy a poder, y ahora que estoy viendo esto, estoy a punto de repetirme. Antes de empezar este vídeo, quiero mandarle un saludo a mi amigo Fer Guisa. Él también hace algunos años ya se reventó un día siendo volador de Papantla. Fer, te mandamos un abrazo. ¿Cómo pudiste? Espero yo no quedarles mal. Pues vamos, que nos platiquen un poco de toda esta tradición. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. ¿Cómo te llamas? Manuel, Manuel. Manuel, ¿cuánto tiempo llevas siendo volador de Papantla? Bueno, yo empecé a la edad de los ocho años, llevo más de 35 años realizando esta danza virtual. ¿35 años realizando esta danza? ¿Cuánto vive este mástil? Este mástil tiene 18 metros, ¿verdad? ¿Qué es la piedad de la piedad de la piedad? Uf, no lo puedo creer. En el 2009, este ritual fue categorizado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Este ritual tengo entendido que es para la fertilidad del suelo. De la tierra. Para que la tierra sea fértil a todas las cosechas que hay en los componentes en el agua. ¿Y realmente estos rituales deben de funcionar para algo? Porque esta zona es de las zonas más fértil del mundo. ¿A qué dioses se basan? A Dios del agua y al Dios del sol. Vamos a cambiarnos y vamos a hacer esto. Estoy súper, súper, súper feliz. Dios te la acuerda. Es un ritual muy importante en mi país y que estoy muy orgulloso de poder realizar, aunque sea una vez en mi vida. Antes de subirnos a enlazar las cuerdas para poder comenzar con el ritual, vamos a danzar o a bailar en el son del perdón. Este son del perdón se hace para pedirle perdón al viejo del monte para que nos deje hacer este ritual de forma segura y todo salga bien el día de hoy. ¡Gracias! 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 Esta danza que acabamos de hacer consiste en que cada volador tiene que dar 13 vueltas y si multiplicas esas 13 vueltas por 4 personas que somos, va a dar como resultado 52, que son las 52 semanas del año o 52 años de un ciclo solar. Porque se dice que cada 52 años el sol se denueve. Llegó el momento de subir. Primero vamos a subir a enlazar la cuerda y nos vamos a agarrar y ya después comenzaremos con el ritual. Vamos a empezar suaves. Esto es bastante nervioso. La emoción de hacer esto una vez en mi vida es más grande. Y compartírselos a todos ustedes es mucho mejor. Ay, no, pero no tiene nada de seguridad, de un arnés, ¿no? No, sí, sí debe tener. Parece que no. Ya tengo nervios yo, ya me están subiendo las manos. No, sí, 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 sí ¡Ay! Pobrecito Ahora sí está amarrado a algo Yo me imagino que le tuvieron que explicar muy bien Cómo hacer los nudos Cómo asegurarse, ¿no? O alguien más lo está recordando Cómo hacer los nudos Cómo hacer los nudos Cómo hacer los nudos Más Windows Cómo hacer los nudos Cómo hacer los nudos y aunque me decían que tenía que ser el primero y el último no les voy a mentir, tenía mucho, mucho miedo justo ahí me di cuenta de que todos iban boca abajo y yo iba acostado completamente entonces decidí ponerle boca abajo se salió de control y empecé a girar y girar y girar y girar cuando a lo que más le tenía miedo era a todas esas vueltas no, ya que ya relajes en mi hijo y hágale y por cuánto tiempo se tiene que quedar la cabeza la relajamos, esto duele más de lo que creí y cómo pasó ay, ay, ay muy difícil pero lo hicimos bueno suaves, de verdad muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado si se molían de nervios como yo escríbanlo allá abajo en la cinta de comentarios y si quieren ver videos un día haciendo un trabajo diferente suscríbanse allá abajo si no están suscritos aún píquenle al botón de suscribirte si pueden activar la campanita para que YouTube les avise cada que subo videos ya saben lo importante que es para mí respetar todos y cada uno de los trabajos y eso es todo por el video de hoy suaves nos vemos hasta la próxima pura, pura vida ay, otra vez wow, amigos la verdad es que espero tener la oportunidad de ir a ver esto en vivo y en directo la verdad es que le doy todo mi crédito aquí a este YouTuber por tener la valentía de hacer esto de verdad que se ve bien difícil sobre todo que me causa un poco de curiosidad el hecho de saber si en realidad él estaba así subiendo como si ninguna otra seguridad extra como si ningún otro arnés que lo detuviera en caso de que se tropezara o se cayera porque pues obviamente que eso está a una altura considerable y puede generarle pues daños mayores en caso de que se caiga indiscutiblemente es una actividad pues para valorar las personas que se dedican a esto normalmente en sus trabajos wow, mi admiración total muy interesante saber que es una danza como para la fertilidad del suelo al dios sol la verdad muy muy interesante muchísimas gracias a ustedes por haberme sugerido este tipo de videos ya sé que aquí tengo otra actividad a la cual asistir cuando tengan la oportunidad de ir a México espero poder hacerlo no estoy segura de si yo me atrevería a hacer algo así sobre todo pues por lo que les comento de que no existe como una seguridad que uno diga bueno, en realidad si me tropiezo o si algo pasa pues no me voy a caer aunque en el tema de las alturas yo debo pues confesar que no es que le tenga tanto tanto, tanto, tanto miedo a las alturas siento que que tengo otros miedos pero las alturas no en realidad sería alguna de las cosas que posiblemente me atrevería a hacer inclusive en el tema por ejemplo de los parques de diversiones donde a uno lo suben por allá súper alto y lo lanzan lo he hecho varias veces pero obviamente es diferente porque uno sí está asegurado uno sí está completamente seguro de que nada le va a pasar entonces por ese aspecto pues como que sí hay un nivel de ventaja ahí pero bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado por haber disfrutado este video conmigo cuéntenme ustedes qué opinan cuéntenme si ustedes lo harían y pues qué piensan en general del video bueno muchísimas gracias por acompañarme eso es todo por esta ocasión nos vemos en la próxima bye